Con un presupuesto de 12.894 millones de pesos la Secretaría de Cultura iniciará el 2019, pero su nuevo presupuesto no será el único cambio que experimentará este año. Foto, México desconocido, ¿qué cambios tendrá? Los cambios por los que pasará la Secretaría de Cultura significarán una reestructura para la misma. Entre los más destacables se encuentran, fusión del FC. Educal y DGP Paco Ignacio Taibo de O. Es quien podría ser el nuevo director del FC. Ha anunciado en diversas entrevistas la fusión del Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección General de Publicaciones. Al hacerlo, operarían desde la Secretaría de Educación Pública, SEB, y no en Cultura, convirtiéndose en lo que últimamente es mencionado como Subsecretaría de Diversidad Cultural. Para llevarse a cabo, será necesario que el Legislativo lleve a cabo una serie de modificaciones, que de salir bien, ayudarán a impulsar el Programa Nacional de Lectura pensado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto, México desconocido, FONAR, del Fondo Nacional. Para el fomento de las artesanías, contrario al caso del FC, que se separa de Cultura, se integrará a esta Secretaría, abandonado así la Secretaría de Bienestar, de la que forma parte actualmente. Este fideicomiso, dirigido por Emma Yánez Rizo, quedará entonces adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Cultural. Foto, hdsmx.com, aumentos dentro de los 12.894 millones de pesos. Asignados a Cultura, hay un incremento al presupuesto de varias direcciones de la Secretaría encabezada por Alejandra Frausto, por ejemplo. La Dirección General de Sitios y Monumento del Patrimonio Cultural, cuyo nuevo titular se desconoce, cuenta con un presupuesto cuatro veces mayor al que tenía en 2018, pasando de ser de 220 millones de pesos, a 941 millones. Por su parte, la Dirección General de Vinculación Cultural, dirigida por Esther Hernández, tiene ahora un presupuesto diez veces más alto al que tenía el año pasado, pues pasó de 66 a 656 millones de pesos. Lee también, 500 millones de pesos. ¿A la cultura en México? Aja, sí en total de cuánto fue el aumento al presupuesto de cultura. En teoría, de 500 millones de pesos, mismo que, según Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, serían utilizados de manera oportuna y con transparencia. Los 500 millones de pesos que se incrementaron en el presupuesto de 2019 para el sector, como se ha precisado. Se destinarán a ferias, festivales y encuentros, a través del Programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos. Profeest, a los proyectos de las comunidades mediante el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC y a la Infraestructura y sus actividades por medio del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados PAIC, sin embargo, no necesariamente serán sólo para estos rubros. Foto, 860, noticias.com.mx ¿Crees que el aumento al presupuesto de cultura pronto se verá reflejado en los mexicanos? Podría interesarte, todo listo para expo tatuarte del 2019, te la vas a perder. Conoce los 5 libros más vendidos en México y dicen que no leemos un nuevo museo en la CDMX y en el Centro Histórico. Vianney de Olivares coeditora de entretenimiento comunicóloga audiovisual con delirios de cineasta, apasionada del séptimo arte y las series de televisión. Creo, que toda buena historia merece ser llevada a la pantalla. ¡Suscríbete al canal!